Sergio, ¿qué nos puedes contar de tu banda del día de hoy? Bien, la verdad es que no ha estado mal, una pena el 14, 15, 16, dos oportunidades buenas de Verdi, dos pads muy buenos que casi entran y bueno, desafortunadamente en el 16 la pegué un poquito demasiado recta y la metí en el hasa de la izquierda, al final hicimos un buen 5, pero bueno, dos buenos pads para acabar en el 17 y 18 y bueno, una pena no haber acabado un par de golpes mejor porque la gente está jugando muy bien, pero bueno, todavía estamos ahí. Con 18, ¿cuál es el plan para mañana? No, salir e intentar jugar lo mejor posible, mi meta al principio de la semana era intentar llegar a 20 bajo par, obviamente voy a necesitar una vuelta buena para eso, pero no sé si va a ser suficiente o no, pero bueno, yo intentaré hacer eso y luego ver qué ocurre. ¿Alguna sorpresa para Joaquín mañana, ya que es un día importante? ¿Es su cumple? Es su cumple, sí. No, no, desafortunadamente si no hubiera sido un domingo sería un poquito más fácil para poder celebrarlo, pero bueno, lo celebraremos más adelante. Muchas gracias. Venga, gracias. Gracias.